Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida doña Beatriz Ozores. Gracias Javier. Javier, traductora, jurado de inglés, experta en Martide, licenciada en ciencias religiosas y está haciendo la serie, no me diga que estamos porque está haciendo los otros programas, me decía estamos, bueno, sobre el apocalipsis y, hombre, habíamos dejado un combate ahí en el cielo. Un combate brutal. Brutal, que yo si quiere pues le leo como habíamos acabado, lo habíamos leído pero no pasa nada. Espera, espera, espera Javier, vamos a ver, tenemos, vamos a ponernos en, no te impacientes, el final de la batalla. Tenemos siete sellos que van desvelando el misterio del plan salvífico de Dios. Cuando llegamos al séptimo sello se divide en dos partes, entre la primera parte y la segunda a la que no hemos llegado todavía hay siete trompetas y siete copas. Estamos en las trompetas, hemos ido las trompetas que nos van revelando la acción de Dios o la permisión de Dios y llegamos a la séptima trompeta en la que hay tres signos, la mujer, el dragón y las copas. Y estábamos con el dragón, no nos dio tiempo en el programa pasado, lo hemos dejado combatiendo en el cielo, así que yo creo que vamos a retomar donde nos quedamos. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Bueno, pues ya se está instaurando el reino de Dios, el dragón ha sido precipitado del cielo y estamos sufriendo las últimas consecuencias. Esta expulsión del cielo provoca un canto de alabanza que lo escuchamos. Miguel, ese canto de alabanza, canta la alegría porque Miguel ha expulsado al dragón definitivamente. Le ha quitado la máscara, ha proclamado que es el diablo, que es Satanás y que ya no puede buscar al hombre que busca sinceramente al cielo. Y aquí es donde nos quedábamos el otro día. Es que es importante que, como ya sé que lo dije en el programa pasado, pero lo quiero repetir porque es importantísimo, el apocalipsis tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la exhortación a la perseverancia hasta el final y el otro es desenmascarar el mal. Y en el mundo en el que estamos viviendo ahora, que lo describe perfectamente el apocalipsis, ha entrado ese humo que nos va dejando ciegos, que nos impide o nos dificulta distinguir lo que está bien de lo que está mal. No sabemos cuál es nuestro norte, no dudamos de Dios, el hombre quiere ponerse en lugar de Dios. O sea, estamos en todo. Es que está perfectamente descrito. Y entonces lo que dice Jesucristo resucitado, lo que nos dice a través del apóstol San Juan es, vuestra lucha es contra las fuerzas del mal. Entonces es muy importante desenmascarar ese mal. Y comentábamos en el programa pasado que nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha como cristianos es rezar por ellos. Ahí está nuestro combate en rezar por ellos, pero no en enfrentarnos directamente al mal de este mundo. Porque el mal de este mundo es el demonio y el demonio ya está vencido. Bien. Bueno, este acusador, que es Satanás, es tanto el seductor como el acusador. ¿Qué hace? ¿Cuál es su táctica? Seduce al hombre. Y cuando el hombre cae en su seducción y peca, cuando nos incita al mal, una vez que hemos cometido el mal, ¿qué hace? Nos acusa. Nos acusa ante el tribunal de la conciencia. ¿Para qué? Para hacernos dudar de la misericordia de Dios y de su perdón. Esa es la táctica siempre. Por eso tantas personas, pues no sé qué han cometido o qué hemos cometido, pues cosas que no están bien, que sabes qué horror, porque lo que hice, lo que hice. No, no, es que eso es el acusador. Porque Dios, cuando nos arrepentimos, nos perdona siempre y nos acuerda nunca de nuestros pecados. Los borra de la faz de la tierra. Bien. Vencer al acusador es refugiarse a la sombra del Espíritu Santo, que es nuestro abogado, es nuestro defensor. Ahí está nuestra fuerza. Bueno, vamos a leer, si quieres, los versículos 11 al 12 del capítulo 12. Bueno, pues ahí está ese hay, hay, le queda poco tiempo. Bueno, los cristianos han vencido porque se han refugiado del engaño y de la seducción. La victoria no está en salir a luchar contra el dragón. No es esa, ahí no está. La victoria está en refugiarnos en Dios. Porque Jesucristo ya la ha vencido. San Miguel ya la ha expulsado del cielo. Jesucristo ha vencido, Jesucristo ha resucitado y San Miguel ha expulsado al demonio del cielo. Por lo cual nosotros no estamos llamados a salir ahí a luchar cara a cara contra el demonio, entre otras cosas, porque no podemos. Entonces, ¿qué poder tiene el demonio con personas que están muertas al mundo? O sea, que viven en el mundo, pero sin ser del mundo. Que se refugian bajo las alas del Espíritu Santo. Ninguno, ninguno, claro. Ahí se, no tienen nada que hacer, claro. O sea, no es una guerra ofensiva, sino de protección. Claro, como salgas cuerpo a cuerpo con él, nada. 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 Por eso, ahí está la victoria y por eso Jesucristo nos anima a perseverar hasta el final. Porque nosotros vencemos en virtud de la sangre del Cordero. No en virtud de nuestras fuerzas. Uf, en virtud de nuestras fuerzas ya me contarás. Bueno, pues esa es la guerra en el cielo. El dragón es precipitado a la tierra y ahora tenemos la guerra en la tierra. Vamos a describirla. Versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Bueno, pues el... Oiga, poca cosa he entendido. Oiga, dos alas, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, pues... Bueno, pero ya vamos entendiendo. Pero menos aquí. Yo estaba animado con los otros, pero hemos vuelto aquí a la dificultad. Bueno. Empleese a fondo. A ver, ¿qué es? Venga, vamos. El dragón es expulsado del cielo, es precipitado a la tierra. ¿Y qué busca en la tierra? La venganza contra la mujer, la venganza contra Jesucristo, la venganza contra todo lo que huela a cristiano. Todo lo que huela a cristiano. Es el odio por el odio. Es la amargura, es la incapacidad de... O sea, es... Bueno. Y la mujer se va al desierto y se le da dos alas y se va al desierto. Bueno, pues la mujer, la iglesia, la nueva Eva, tiene que recurrir siempre a estas alas de la contemplación y al silencio interior si quiere escapar del... Para poder volar, silencio y contemplación. Por eso el Apocalipsis es el libro de los místicos. Es el libro de aquellos que han entendido el misterio. Es el libro de aquellos que se han cogido de la mano del apóstol San Juan y han compartido esta experiencia mística con él. Bien, bien. Ahora sí, vamos. Claro. Entonces, la forma de vencer es esa. Es la oración. Es la mística. Es contemplar todo desde aquí arriba. Ver siempre a Jesucristo al final y no dejarse pisotear sabiendo que Jesucristo ha vencido. Bueno, además, el desierto para la iglesia Israel es el lugar del noviazgo con Dios. Es el lugar en el que Dios habla al corazón, que lo tenemos en los profetas, sobre todo en el profeta Oseas. Es el lugar de la intimidad con Dios. Ahí es donde vencemos. Pues no vencemos nosotros, vence él y nosotros dos. Con las alas, lo de las alas ahora ya lo entiendo yo, claro. Bueno, donde es alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Que el desierto no es la morada definitiva de la mujer, de la iglesia. No es nuestra morada definitiva. El tiempo que vamos a pasar en el desierto es un tiempo limitado. Es un tiempo de purificación, es un tiempo de noviazgo con Dios. Es un tiempo en el que Dios nos habla al corazón. Pero no es la tierra prometida. No es la eternidad. Eso es un tiempo de purificación. Y qué le pasa a la mujer, qué le pasa a la iglesia, que podemos tener la tentación de quedarnos ahí asentados. Pensar que eso es para lo definitivo. Claro, de que esa es la Jerusalén celeste. Pero no es esa. O sea, nuestro cielo, nuestra vida eterna no está aquí. No está aquí. Tenemos que morir. Tenemos que morir. Y esto es un tiempo que se nos da de purificación para morir e ir al cielo. Bueno, y vamos a ver. Fíjate, esto, lo que vamos a leer ahora, Javier, es algo que ocurre continuamente en nuestras vidas. Leo. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río para hacer que el río la arrasara. Oiga, a mí esto no me ha pasado. O sea, que dice usted que esto es una cosa actual. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río para hacer que el río la arrasara. Y la tierra ayudó a la mujer y abrió la tierra a su boca y se tragó el río que habría arrojado el dragón de su boca. Hombre, esto estamos otra vez en la simbología y toma al pie de la letra. Pues mira, ya verás cómo te pasa todo el rato. Porque el dragón que toma ahora la forma de la serpiente no puede impedir que la mujer se refugie en el desierto. Porque es el mismísimo Dios quien le da alas a la mujer, a la iglesia. Correcto. No lo puede impedir. Correcto. Pues, ¿qué hace? Una vez que estamos en el desierto, que intentamos, pues eso, escuchar la palabra de Dios. Que no es la morada definitiva. Que no es la morada definitiva. Lo que hace es que recurre a una astuta escatagema, que es la siguiente. Echa agua por la boca para abolir el desierto y transformarlo en un vergel. Es un engaño. Y hacerte creer que eso es el paraíso terrenal. Exacto. Y en vez de que estés ahí contemplando a Dios, rezando, pues te asientes, te acomodes y te dediques a hacer el tonto. Ah, claro. Ahora ya entiendo lo de vomitar el agua en el desierto, claro. Bueno, es lo que usted dice continuamente, el engaño, la seducción y el engaño. La seducción y el engaño todo el día. Y fíjate, vamos a leer los versículos 17 y 18. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bueno, pues es ese odio que se muere por él y va a los descendientes, a la mujer y a sus descendientes. Entonces, la descendencia de la mujer es Cristo, Cristo ya le ha aplastado la cabeza, pero ahí sigue dando los coletazos. Pero Dios le ha marcado un límite, porque ya hemos dicho que Dios está por encima de él. Que es la, dice aquí, el dragón se detuvo en la arena del mar. El mar en esa época representaba el caos. Entonces, Dios le marca un límite, no le deja entrar directamente en nuestras vidas. ¿Y qué hace el dragón? ¿Qué hace? Pues envía a dos bestias a la tierra para que actúen en su nombre. Ah, pero eso se lo sabe usted, porque aquí no viene. Ah, claro, claro, porque ahora vamos a continuar. Ahora viene, o sea, manda dos bestias. Sí, por eso, o sea, no hemos acabado con el dragón. Ah, claro, claro. Claro, ahora vamos con los dos hijitos del dragón. Ah, amigo mío. Que son los que van a actuar en su nombre. Entonces, lo que va a pasar en los capítulos siguientes es que la acción se va a desarrollar en la tierra, se va a desarrollar en nuestra historia y van a ser las dos bestias del dragón las que, con el poder del dragón y con las instrucciones del dragón, van a ir a por nosotros. Ya, vamos allá. Esto es la vida misma, ¿eh? Venga. Vi una bestia que salía... Espera, 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 espera. Sí, 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 vamos a ver, pero vamos a ver quién es esta bestia antes de leerlo, porque esta bestia se identifica con el imperio romano, pero vamos por partes. Ya, claro, hace usted bien, ¿no? Porque avisarme, pues si no se me queda... Vamos por partes. No es que sea el imperio romano en sí, o sea, el imperio romano era en el momento de Juan. Pero es todo imperio, porque la palabra imperium, antes que indicar una fuerza política, lo que insinúa fundamentalmente es el poder entendido como un poder absoluto y no reconoce ninguna autoridad sobre sí. Es decir, es el mundo contra Dios. Exactamente. Entonces es el imperio que intenta imponerse y quitar a Dios del medio, que es lo que decíamos antes y lo que estamos viendo. No, lo que es el nuevo orden mundial. Eso, el nuevo orden mundial. Una manifestación de esos es el nuevo orden mundial, el que quiere arrasar a Dios de la vida de los hombres. Que como el imperio de... Y quitarles el sentido trascendente. Ahí estamos. Que como el imperio romano permite las religiones del, pues eso, del... Eso no hace daño a nadie, pero lo que no soporta, porque lo odia a muerte... Es la verdadera religión. Es a Jesucristo. Es que no puede... Bueno, ahora vamos por la bestia, que ahora ya nos sonará raro lo que yo lea, ¿no? Venga, ahora sí que vamos, que es el imperio, cualquier tipo de imperio. Vi una bestia que salía del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas. Llevaba en los cuernos diez diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera, con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder. Su trono y gran autoridad. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirando, seguía a la bestia. Bueno, es como estamos hoy en día. Siguiendo a la bestia. Siguiendo a la bestia. O sea, siguiendo todas esas fuerzas, sean políticas o no políticas, o sean de lo que sean, o culturales. Y estos cuernos y estas cosas que esto es. Diez cuernos, diez diademas. Bueno, vamos por partes. Juan está recogiendo, basándose en las bestias del profeta Daniel. El profeta Daniel habla de cuatro bestias, que son cuatro imperios que se van a suceder. Pero Juan ni cuatro ni nada. Juan habla de la bestia, habla del imperio. Y esto, o sea, estos cuernos y todos estos cuernos que lo vamos a ver ahora, blasfemos y tal, es el poder. La bestia no tiene el poder en base a su forma de razonar ni a su cerebro. Lo tiene en función de sus cuernos, o sea, que lo que hace es esclavizar a los hombres. Y es una pura blasfemia. Eso es lo que es. Y esto nos lo cuenta Juan. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, cuatro y cinco. Y adoraron al dragón por haber dado su autoridad a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir con ella? Y le dio una boca grandilocuente y blasfema y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Bueno, pues fíjate, Javier, mira, esto es una parodia blasfemia de la encarnación. O sea, igual que el hijo y la mujer tienen caracteres divinos y son la presencia de Dios en el mundo, la bestia tiene caracteres draconianos y es su misma presencia. Es que es impresionante. Y dice, tiene a las personas que le siguen aquí en la tierra, que es lo que el apocalipsis llama los habitantes de la tierra, porque los cristianos son habitantes del cielo, están aquí de paso. Y fíjate que dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Qué dijo San Miguel? ¿Quién como Dios? Pues esto es todo lo opuesto. Todo lo contrario, claro. O sea, es como, no es que no... Es el antit... El odio por el odio, o sea, todo lo contrario. Bueno, pues el dragón le da su trono como el cordero había tomado posesión del trono celeste. Y le otorga su autoridad. O sea, es todo una copia. Es todo una copia, pero al revés. Una anticopia. Anticopia, exactamente. Bueno, y fíjate lo que hay aquí. La muerte y la resurrección de Jesús es también parodiada con la cabeza herida a muerte y curada. Sí, lo que dice, ¿no? Pero su herida mortal había sido curada. Sí, eso. Otra antirredención. Antirredención. Por eso es muy importante saber que nosotros no podemos luchar contra esta bestia. No podemos luchar contra el imperio. No podemos luchar directamente contra el nuevo orden mundial. Contra, bueno, pues todo lo que nos están imponiendo. Porque revive. Porque contra el que hay que luchar es contra el dragón. Pero el dragón ya está vencido. Sí, lo que hay que hacer es refugiarse en Dios. Exacto. Para vencer al dragón. La autoridad de la bestia que comentábamos antes, que se apoya en los cuernos. Su poder radica en su fuerza, en sus ejércitos. Y, bueno, ya te digo, en el tiempo de San Juan, en el tiempo del Apocalipsis, era el Imperio Romano. Pero lo que hemos dicho, o sea, que esto es muy importante. Que es que es cualquier imperio. La bestia es que es una blasfemia encarnada. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada, y contra los que viven en el cielo. Y se le dio combatir contra los santos y vencedores. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Bueno. O sea, que cuidadito, ¿eh? O sea, mala pero con poder, ¿eh? Por eso, claro. Con un poder que te mueres. Claro, claro. Cuidadito del cuerpo a cuerpo, no, ¿eh? No, no, no. Por eso es que es inútil combatirla. Porque es que no podemos combatir. Por eso los cristianos perdemos tantas fuerzas. Luchando contra el imperio, contra el imperio, contra el imperio. Que no, que no, que no. Que es que el dragón ya está vencido. La bestia tiene la herida en la cabeza que todo el rato se la cura el dragón. O sea, por mucho que acabemos con un imperio, va a venir el siguiente. O sea, esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es perseverar hasta el final. Protegidos las alas de la contemplación y del silencio. Es que si no, acabamos haciendo del cristianismo otro imperio. Claro. Porque nos ponemos a luchar cara a cara con las mismas armas y hacemos otro imperio más. Sí. Y eso no es la iglesia. No, es sacarlo de su dimensión sobrenatural. Claro, y eso es lo que han entendido a lo largo de los años todos los místicos y los santos, los padres de la iglesia, los mártires. Los mártires que cuántas veces han ido cantando al martirio y perdonando, incluso besando a sus enemigos y dándoles gracias porque se iban directamente al cielo. Claro, está clarísimo. O sea, es la explicación de ese comportamiento, sin duda. Claro. Bueno, pues, bueno, si quieres vamos a continuar con el siguiente versículo, con el 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Goyado, desde la creación del mundo. Claro, la adoraron los habitantes de la tierra. Claro. Los que tienen su mundo aquí en la tierra. Entonces, eso es muy importante para entender el apocalipsis, que nosotros, lo que nos pide Dios es que perseveremos hasta el final, que nos refugiemos en sus alas, que confiemos en él, que recemos, que la batalla ya la ha ganado él. Bien, pues, vamos entendiendo lo de la segunda bestia. Me quedan aquí unos capitulitos para acabar con ella, unas líneas, si quieres se las leo. Sí, espera un momento, porque vamos a ver aquí, vemos que tenemos un tiempo limitado, que el poder de la bestia no es ilimitado, y hay una cosa que es importante, que el dragón no tiene poder sobre nuestro libre albedrío, no tiene poder sobre nuestra libertad. Entonces, todo esfuerzo y toda la acción de la bestia están dirigidas a atemorizarnos y a seducirnos, pero no tiene poder para acabar con nuestra libertad. Bueno. Es el miedo que nos meten ahora. De hecho, tú, bueno, yo es que tengo la suerte de no ver la televisión en casa. O sea, es esta televisión, sí, pero digo, la televisión. Ya. Entonces, tú pones un telediario, ¿y qué te cuentan todo el rato? Pues, malas cosas. Porque van a atemorizarte a que no tengas... Estás fuera de la historia, si no te portas no sé qué, estás anticuado, eres un carca... ¿Dónde está Dios? ¿No hay esperanza? Sí, sí, eso es. O sea, que es impresionante. Entonces, lo que hemos dicho, el Señor no nos pide vencer el pecado. Es que esto es muy importante. Nos pide oponernos al pecado. Resistir al pecado, perseverar. Bien. Bueno. Vale. Vamos con... Vamos a terminar... Uy, que se nos acaba el tiempo. Los versículos 9-10. Quien tenga oídos que oiga. El que está destinado al cautiverio, al cautiverio va. El que mata a espada, a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Ahí está. Bueno, pues... Esto sí que está claro, ¿eh? Esto es... Concluimos ya con la primera bestia, con una invitación al martirio. Bien. No está mal, ¿no? Para acabar el programa. Pues no está mal. Este es el cristiano que vence. El cristiano que está dispuesto a perseverar hasta el final. Y ya, si quieres, en el capítulo siguiente vamos con la segunda bestia. Bueno, vamos porque ya no tenemos más minutos para la segunda bestia. Pero tenemos otro programa. El siguiente se lo dedicaremos a ella. Muchas gracias, doña Beatriz. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Decirles que nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Gracias.